Bueno, entonces, vimos el primer tema, ya lo hemos visto de una forma completa, aunque nos quede siempre algún epígrafo sin complejidad, nosotros se trataré de verlas y no vais a tener ningún problema. Pero repito, preguntas que tenéis que hacer, me las hacéis, ¿vale? En los foros a ti te explico con mucha fuerza y luego ya va bajando, pero es porque ya vais cogiendo más confianza y todo lo que ya sabéis. Bien, este tema, hay nueve temas, este tema se centra en los temas que tienen que ver con la investigación, con la metodología, con tipos concretos de estudio, incluso técnicas concretas con las cuales recoger los datos. La mayoría con este tema estáis familiarizados. Tenéis una asignatura que se llama ahora Fundamentos de Investigación y alguna más, incluso, ¿no? O sea, que estas cosas ya habéis oído hablar y habéis hecho y habéis trabajado incluso en algunas situaciones. Vale, pues, ¿por qué incluyen este tema? Porque en una psicología de grupos, pues, un área general, pues, bueno, recordaros cómo funciona aquí el tema de la investigación, pero no os preocupéis, no van a entrar al detalle de cuándo estudiescís Fundamentos de Investigación. El hilo del capítulo es hacer una distinción sobre las metodologías generales, después exponer algunos tipos especiales, ¿no?, experimentos, por ejemplo, diferentes que hay, y luego hay una parte donde se centren algunas técnicas habituales más propias del área de grupos, ¿no?, que es la forma de recoger información. No sé si habéis oído hablar del método observacional de Bains, o el Simlock, o los sociogramas de Moreno, bueno, algo habéis oído alguna vez, ¿no? Yo aquí he traído alguna muestra, pero también tenéis ahí más material en el hablar. Entonces, vamos a intentar centrarnos y con el tema. Es como algo sencillo, que no es complicado el tema. Es simplemente para recordar cómo un psicológico se investiga. ¿Cómo se investiga? Pues, igual que en psicología. Lo único que hay alguna adaptación o técnicas que son más específicas, ¿vale? El primer punto, antes de todo, siempre no confundir metodología. Cuando hablamos de metodología, hablamos de una metodología general, ¿no? Es como un paraguas que indica la forma en que estamos abordando un determinado tipo de problema y cómo lo investigamos. Y otra cosa es la forma en que recogemos los datos. La forma en que recogemos los datos puede ser desde una entrevista, desde una observación, un cuestionario. Una cosa es la forma de recoger los datos que nosotros necesitamos, y este es el planteamiento que tenemos a la hora de abordar un problema. ¿Vale? Entonces, básicamente, básicamente hay como tres, digamos, tres palabras metodológicas, tres tipos de metodología, ¿no? ¿Vale? Y no confundir, repito, con las técnicas para recoger información. Eso es lo que llamamos observacional, ¿eh? Es una técnica, finalmente, de tipo cualitativo, ¿vale? En la cual, como dice la propia palabra, hacemos un registro de lo que vemos como se da en la manera natural. A nivel concreto, no sé si alguna vez habéis visto algún trabajo que os hayan presentado que se llama caso, estudio de casos, suena. Estos suelen estar en esta línea, ¿eh? Ahora veremos un poco, porque en el manual nos proporcionan ejemplos concretos de cada uno de los sistemas, ¿no? Porque estáis acostumbrados a ver, en tal estudio, no sé qué, no sé qué estudio, tal. ¿Vale? Bueno, pues aquí pone algunos ejemplos para que no sigo. Entonces, la idea de la metodología observacional es esa, ¿no? Observar lo que ocurre, ¿no? En relación al fenómeno, al hecho, al grupo que tú estás investigando, y simplemente, con distintas fórmulas, registras datos, elaboras información, lo contrastas en relación a tus hipótesis previas, pero, en ese sentido, no, digamos, no se acerca a la metodología de tratamiento experimental o perrolar. ¿Vale? Se queda en observaciones, descripciones de hechos, y que son muy útiles. Son muy útiles porque, si yo mañana quiero estudiar las motivaciones de los alumnos de la UNED para elegir esta carrera. ¿Vale? Podría irme ya a algunos cuestionarios o a algunas teorías que hay sobre qué tipo de alumnos eligen no sé qué tipo de estudios, ¿no? Sabéis que hay algunos estudios que correlacionan por qué determinadas personas eligen ingeniería y por qué eligen ciencias sociales con la salud y con la fenómena otras, ¿no? Incluso no tratan de ligar aspectos de su personalidad. Bueno, imaginaros. Pero, imaginaros que no, que estáis muy despistados, y entonces lo que queréis es abordar ese problema. Bueno, pues os pedís un día por aquí, entrevistáis a alguna persona, ¿no? Estéis tomando nota, ¿no? Para ver si va en la línea que vosotros estáis, en las hipótesis que estáis fundando. Eso es la metodología observacional. Ahora la vemos con más de otra. La correlacional, como dice la propia palabra, aunque luego en todo o en cualquiera de estos podamos utilizar correlaciones, pero la correlacional, el planteamiento es coge una variable con otra variable o, si es un diseño, con más variables, e intento buscar la correlación, la fuerza de asociación de dos variables. ¿Os acordáis con los Pearson o con todos aquellos estadísticos, ¿no? Y determino si dos cosas están vinculadas, correlacionadas o no están correlacionadas. ¿Vale? ¿Qué me indican las correlaciones? ¿Causalidad? No. Aunque, si habéis leído entre comillas, no sé si llegáis, no sé si llegáis cuando estudiéis fundamentos de la investigación, yo a veces bromeo, los estadísticos se han inventado unas ecuaciones estructurales que se acercan en esas correlaciones a lo que llamaríamos el sentido estricto causalidad, es decir, estudiar que tal fenómeno o tal efecto se produce a causa de. O sea, han rizado el rizo en términos estadísticos, y ahí viene mencionado de pasada, para que os guste la estadística, bueno, eso es un campo tremendo, ¿no? Se llaman ecuaciones estructurales, y tratan de acercarse a lo que el sentido estricto solo nos puede proporcionar en la metodología de tipo experimental. La metodología de tipo experimental es la que realmente nos permite hacer afirmaciones sobre causa-efecto, tal variable es la causante de tal efecto. ¿A través de qué? Bueno, pues ahora lo explicamos, recordaros un poco todo lo que estudiéseis a ese tema. ¿Vale? Bien, esto ha sido algunas reflexiones previas, ¿no? Relativas a datos que os vienen ahí, como veis, y también os lo tenéis que tener en cuenta para asegurados, ¿no? Si hacemos un repaso histórico siempre a cómo ha ido esto, qué tipo de metodología ha tenido más profundidad en el sector, pues sabéis que hay revisiones de algunos autores, en las revistas especializadas, que os ofrecen unas estadísticas, ¿no? Uno de los que más ha... más ha predominado, ¿no? es los estudios de laboratorio de psicología social y de grupos, en general. Ahí os viene las estadísticas de varias revistas. ¿Vale? Ya veréis que entraña algunos problemas que también están ligados a la crisis que ha sufrido la propia psicología social de grupos a lo largo de su historia, ¿no? Los estudios de campo, que son específicos observacionales, ¿vale? Esos se han utilizado, pero sobre todo en psicología de las organizaciones, en psicología organizacional y en temas de psicología aplicada, ¿no? Dentro de estos campos, ¿vale? Y por último, los experimentos de campo son los que con menos frecuencia recogen esas estadísticas. Ahora veremos las diferencias en el experimento de laboratorio, experimento de campo, ¿vale? Un poco así experimentado, como se llama a veces, experimento de laboratorio. Bien. Dentro de la psicología en general, pero en particular en este campo, ¿vale? Se le han hecho una serie de críticas, ¿no? O por qué ha predominado en el estudio experimental. Y no sé si ya os llega un poco la... ¿Por qué creéis que ha predominado en nuestro campo, en este campo de la psicología de grupos, el método experimental? En Mabarato. Yo apuntaría algo que no viene aquí también. Esa idea que os he dicho de quitarnos el complejo de que no somos científicos, aunque ahora ya eso está en cuestión, a nivel filosófico, por lo que es el científico, ¿no? Ese complejo tradicional, una forma de quitarnos encima es acercarnos a la proveta del laboratorio, ¿no? Pues eso, hacer experimentos. Y luego ha habido los psicólogos sociales muy ingeniosos, ¿no? Veréis, cuando nos comentan todos los estudios, ¿no? Que algunos son realmente llamativos, ¿no? Que se les superará, ¿no? A elaborarlos así, ¿no? A estar trabajando con personas. ¿Vale? Entonces, bueno, la principal crítica viene por aquí, claro. Si el ser humano ya es complejo. El grupo no te cuenta, porque ya entras, vanos en juego. Con su historia, decíamos, etcétera. Y resulta que para hacer un experimento, el principio básico es operativizar unas variables y simplificar. Claro, no podemos abordar problemas experimentalmente de gran complejidad. ¿Vale? Esta es una crítica. Ya veremos la respuesta que dan. Ya la anticipáis. La respuesta que dan los que utilizan la experimentación. La respuesta principal es, un experimento no trata de reproducir, y ya es consciente el experimentador, de la realidad. Lo que trata es de poner a prueba algunas hipótesis, las que se puedan, y en función de que unas se cumplan, otras no, refutes un estudio, etcétera, ganar potencia teórica en una hipótesis, en una teoría que tú estás manejando para expulgar un hecho. ¿Vale? Y ellos no son tan ingenios como para pensar, igual que los conductistas que trabajar con ratas o con palomas es similar a como puedas trabajar con personas, ¿no? A la hora de generalizar después esos resultados. Eso lo sabemos. Lo que quieren es ser muy precisos para descartar algunas hipótesis y mantener con fuerza a otras, y de tal forma que esa teoría tenga más potencia, ¿no? A la hora de generalizar. Entonces, desde, digamos, desde el paradigma, desde la gente que entiende e insiste que el grupo es algo complejo, la política crítica va a desaparecer. Ustedes simplifican excesivamente la realidad. Desde otro paradigma que proviene de los estudios de la teoría de la comunicación, desde ahí es un paradigma naturalista, fijaros, ¿no? Ya como cuando se pone los términos, fundamentalmente les dice eso, ¿no? Los experimentos descontextualizan. O sea, el experimento famoso de As, de Seri, del efecto ococinético, o los de As de los diferentes tamaños de unas líneas para ver, eso no ocurre en la realidad, ¿no? O sea, usted con esto pretende demostrarle cómo la gente se conforma, ¿no?, a los grupos o cómo se generan, evidentemente, esto lo sabemos también. Bueno, una de las críticas, por eso, porque preconiza un estudio, digamos, cualitativo, en situs, en los propios grupos, pues una de ellas es eso, ¿no?, que se descontextualiza. ¿Por qué? Porque en la experimentación lo que se busca es obtener leyes, aunque sean pocas o mínimas, y poder generalizarlas, no quedarse en el experimento concreto, sino utilizarlo a distintas situaciones donde se generan normas, donde la gente nos conformamos, a la autoridad del padre, a la del profesor, a la de no sé qué, a la del jefe o a la de la sociedad y su propio grupo. Entonces, para poder generalizar y experimentarlo sin necesitarlo. Bueno, eso es una de las críticas. Esta sí es muy interesante, muy interesante, para cojar, para escribir y escribir y... Efectivamente, cuando tú, en una situación, generas un contexto de laboratorio, por ejemplo, aquí, imaginaos, ¿no?, que hiciéramos un diseño experimental, hiciéramos dos grupos para probar determinada hipótesis, los que estáis ya aquí como grupos, en sí mismos es un contexto, ¿entendéis lo que quiero decir? Estoy generando un contexto específico, que es el de grupo de experimentación. Es decir, entráis aquí, ya sabéis que vais a participar en un estudio, por lo cual imaginaros, claro, lo que es un contexto específico, ¿cuál quiere reproducir? Reproducir, con esos matices que hemos dicho, situaciones que pudieran ocurrir en la investigación real. Entonces, ese contexto específico de grupo sí que puede afectar a la validez interna del diseño de cualquier experimento, ¿vale? Por eso las instrucciones están dirigidas en muchos de estos estudios a que la gente, a los cinco minutos, olvide que está siendo como colegio de India, trabajando en un grupo, que es el que está experimentando. Ese contexto sí no le puede estar afectando, ¿vale? Luego, un tema muy importante, ¿no? Los grupos de laboratorio son ahistóricos, es decir, no tienen historia. Y los grupos de la calle, la historia tienen y es muy importante. Los antecedentes de los distintos grupos han sido muy determinantes en forma en que ese grupo equipo de liderazgo, como tomar las decisiones, y aquí no, hay que en poco tiempo generar como un ambiente parecido, ¿no?, e intentable. Y la historia, ¿qué historia? Si nos sentamos en un momento y nos dan unas instrucciones de actuarnos, ¿cuándo? ¿Vale? Es que es fácil, ¿no?, determinar, determinar. Compartidas, hemos dicho desde el principio, la de la psicología de grupos con la psicología en general, ¿no?, que es el tema de la validez externa. ¿Os acordáis de los términos de validez interna y validez externa? La validez externa, fiabilidad es si una medida es precisa, ¿no? ¿Os acordáis, no?, si pasas un test a la misma persona que hoy te saca 5, mañana 6, el día es 22, el efecto no es fiable, ¿no?, algo falla. La validez externa es precisión. Y validez es que mida lo que pretende realmente medir, ¿no? Entonces, aparte de los problemas de validez interna, de los lados de que esté bien diseñado, eso es la interna, el experimento, la externa se refiere a que, claro, se dieron por aquí las críticas y diga que eso es descontextualizado a histórico, pues, efectivamente, parece que tiene poco que ver con lo que ocurre externamente en los grupos reales. ¿Vale? Esa es la... Bueno, pues, un poco para salir de esta situación en plan positivo, pues, nada, aconseja en los del paradigma natural, es decir, que se trabaje con grupos como familias, familias, o sea, que no se creen grupos artificiales, sino grupos que tengan sus fronteras, sus límites, la gente, entre ellos, estén interconectados, incluso con otros, digamos, contextos sociales más amplios, como el barrio, la ciudad, o en una empresa de equipo, con el departamento, con la empresa de seguridad, es decir, que se trabaje más en esa relación, ¿vale? Ampliar temas, tipos de grupo, los procesos que se han estudiado, esto es un resumen, ¿vale? Y a nivel metodológico, pues, hombre, que se le empiece a dar cabida más a los métodos observacionales de tipo cualitativo. Y hay estudios, claro que los hay, aunque los porcentajes son bajos, pensar que los porcentajes son eso, ¿no? Pero el número de absoluto, la mayoría, pues, sí se han hecho estudios, ¿no? Lo que pasa es que en comparación con, pues, evidentemente los porcentajes son bajos. Entonces, aconseja eso. De hecho, si leéis el resumen de un capítulo como este, al final se aconseja triangular. ¿Habéis oído esa palabra en metodología? Sí, algunos se van a hablar. Para estudiar algún fenómeno de esta característica, utilizar diferentes métodos, ¿no? Puedes hacer un estudio descriptivo, se lo hace una inicial, luego puedes hacer uno más de correlacionar, combinas con algunos detalles, algunas hipótesis concretas en el laboratorio, o en vez de vuelto, o sea, triangular significa en ese sentido. Buscar varios ángulos, al final, o ceniente, solo, o exclusivamente, a una metodología en particular. ¿Qué es lo que está? ¿Lo veis? Antes de pasar a los métodos, es fácil, si es que se lo habéis leído en ocasiones, luego describir los casos concretos, en esta primera parte, abundando luego en algunas de las reflexiones que, si mañana queréis investigar sobre grupos, deberíais tener en cuenta, ¿vale? No solo ir corriendo, porque a ver cómo se investiga en grupos, ¿no? Sino a la hora de formular vuestro trabajo, tener en cuenta estas reflexiones. La primera de ellas, la primera de ellas, se refiere a Miguel Llananches, individual o grupal. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Si es que el presidente se va a tomar la crítica en un individuo como persona por sí mismas, porque el presidente se va a tomar la crítica en un individuo como persona por sí mismas, ¿y qué ocurre muchas veces en algunos estudios que se revisan, en algunas investigaciones? Entonces, ¿hay alguna confusión entre los propios psicólogos en el nivel que están realizando? Entonces, bajo esta reflexión, porque al fin y al cabo, lo que viene esta reflexión es a mejorar, ¿no? Los aspectos metodológicos que hay algunos autores que van a realizar, a realizar lo que viene. Si yo estudio un grupo, ¿vale? Hemos dicho que en esos grupos hay algún tipo de interacción, ¿no? ¿Y eso a qué puede dar lugar? A que las variaciones entre los propios individuos puedan ser mínimas. Entonces, si son mínimas, en términos estadísticos, de diferencia estadística, como sabéis, ya no me vale el planteamiento, ¿no? Si yo voy a investigar diferencias entre individuos y ya parto de entrada, porque no son diferencias, por el efecto de pertenecer al grupo y, por tanto, tener valores, actitudes comunes, que tengo que hacer, si yo utilizo, imaginaos en un experimento, 30 individuos, para estudiar un tema de psicología general, individual, que es una muestra representativa, ¿no? Pues, si yo en un grupo detecto que las puntuaciones en la variable que vaya a medir, ¿no? X, la que sea, ¿no? Resulta que no hay diferencias entre los individuos que pertenecen al grupo, o menos en comparación con los individuos que pertenecen a otro grupo, ¿qué me está diciendo? Ese grupo lo tengo que tomar como si fuera uno. Entonces, tener 30 grupos. ¿Ves? Pues, hay algunas técnicas estadísticas, ¿vale? Se llama la población intraclase, que te previene para no cometer ese fallo. Es decir, si algún día investigáis y queréis obtener simplemente un grupo, deberíais antes aseguraros, ¿no? Deberíais aseguraros que hay independencia entre las puntuaciones de los individuos que pertenecen a ese grupo. Porque si hay dependencia entre puntuaciones, significa que no hay diferencias entre ellos. Por lo tanto, no está legitimado utilizar la diferencia estadística, que es una de las reglas. Tendríamos que utilizar ese grupo como si fuera una unidad, un individuo. Comparar con 30 grupos más. ¿En los individuos y encontrar la diferencia estadística? No, porque no en todos los grupos va a ocurrir eso. Y depende de qué tipo estés. Lo que te dicen es una advertencia, que te puede ocurrir en muchos grupos. Dependiendo de lo que estés investigando. Por ejemplo, yo puedo aquí haceros un pequeño cuestionario para enterarme de alguna variable. Yo qué sé. Imaginaos que estoy investigando vuestro interés por la psicología, los alumnos de la UNED, en relación a los de la computencia. Y os hago primero un cuestionario aquí. Yo veo que la variabilidad es mínima. Porque a lo mejor os lo he hecho ya en tercero y, bueno, aunque no compartís otras cosas, me estoy inventando. Se ha generado ya un efecto de tal, tal. Y cada uno de vosotros compartís lo mismo que tenéis. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque todos participáis y todos tenéis, en ese caso, no respetáis la independencia que se dice a nivel estadístico. Lo cual no puedo hacer conclusiones claras. ¿Está clara esta reflexión? En ese caso, a lo mejor que dar por resultado de esa variable, por resultado de esa razón. Y medirlo de otra forma, o no tenerlo en cuenta. Y medir otros. O replantearme como confeccionar a los grupos. O sea, lo que quiero es, he puesto este ejemplo sobre la marcha, ¿no? Es asegurarme, en términos puramente estadísticos, de la diferencia estadística, de que los individuos a los que les estoy midiendo algo, hay variabilidad entre ellos. Porque si no me da cuenta, se me ha pasado. Y ya son todos muy comunes y comparten esa característica que trato de medir. Fijaros qué comparaciones voy a hacer. Ahora son los resultados sesgados, ¿no? Entonces, vamos a seguir haciéndolo, pero con esa condición. Voy a utilizar cinco o seis grupos. Que las diferencias entre ellos sean como las que se estiran internamente entre un grupo que no hubiera dependencia. ¿Habéis cogido eso? Ahí viene un poco resumido. Yo creo que habéis hecho alguna reflexión de metodología sobre esto, a lo mejor, ¿no? En el social, por ejemplo, hay más diferencias entre un grupo que entre un grupo. Tiene muchas más diferencias entre los miembros de un grupo, dependiendo de qué... Dependiendo que estemos investigando. Lo de la homogeneidad, eso. Sí que es verdad que esta otra parte también existe. Y también existe la posibilidad de que haya... Claro, depende. Estamos investigando. Pero se están midiendo. Es algo que les une, pues evidentemente van a... Entonces, lo que no es decir eso es que replantees la forma en que diseñas tu estudio. Solo eso. O sea, no está diciendo que no se puede investigar. Vale, que replantees, que tengas la precaución de hacer una correlación intraclase que se llama... O sea, después del propio grupo, a ver qué da, porque si dependencia máxima, pues poca variabilidad que puedes estudiar dentro de ese grupo, ¿no? En relación a lo que tú estás valorando. Vale, bueno, esto es un poco la decisión. Por otro lado, conectada en parte con esto, porque esto tampoco es cerrado, está lo que llamamos variables multiliveles. ¿Qué tal es la palabra? Multinivel. En psicología social nos diría, pues eso, que normalmente hay cuatro niveles de análisis. Niveles no entendidos en que uno es superior a otro, ¿no? Sino, como podemos abordar los procesos psicosociales, ¿no? Eran individual, interpersonal, grupal, abarca el intergrupal y sociedad, ¿no? No te acordáis, ¿no? En esos cuatro niveles, en un sentido de importancia, áreas, dominios, es en los que se centra el enfoque psicosocial, o los procesos psicosociales, ¿vale? Entonces, lo que te sugiere aquí es lo mismo. Que dada la complejidad de los grupos, trabajes en tus investigaciones con variables de diferente tipo, ¿no? Porque, imaginaos, este ejemplo típico. Yo quiero medir si tal grupo es más efectivo que otro en relación a un problema que planteo, ¿no? El tema de desempeño con actividad grupal. ¿Vale? Entonces, si utilizo solo una variable de tipo grupal, puedo medir, digamos, las características globales que aportan todos los individuos con un estilo determinado y comparo con otros grupos a ver si este rinde o más. Pero a lo mejor me estoy dejando alguna variable que es la que está dando esta condición, que es, por ejemplo, la motivación de los individuos. Y la motivación es una variable individual. ¿Entendéis? Es decir, en algunos fenómenos, por ejemplo, yo puedo estudiar la propiedad de un grupo. No lo puedo explicar solo con un tema grupal. Ah, es que este grupo, sus normas son de alto desempeño. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Tú cuando vas a trabajar a un equipo, hay una norma no escrita, ¿eh? Donde una vez que entras, dices, bueno, a ti hay que relajarse. Y son normas grupales, nadie está escrito, pero lo matas. Y hay otros grupos donde entras, donde el primer día hay que remangarse, no relajarse, ¿no? De hecho, pasa mucho en muchos trabajos. Uno va a veces con mucho entusiasmo a trabajar en un ámbito, empieza a hacer cosas y de repente empieza a... Nota que incluso le mira al mal, ¿no? Está resolviendo demasiadas cosas en el tiempo en el que no debería resolverse. Habéis notado este tipo de cosas, ¿no? En fenómenos. Bueno, eso es lo que llamamos una norma implícita de generar un grupo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, estudiar qué efectividad tiene en la producción de un grupo y si introduzco las normas, es decir, las normas de alto desempeño, normas de bajo, ¿vale? Puedo tener unas conclusiones, pero a lo mejor son insuficientes. Pero si introduzco una tercera variable, en este caso individual, que es asegurarme también de la motivación real de cada uno de los individuos, probablemente tenga un cuadro más completo para explicar el rendimiento de ese grupo. No solo por las normas de desempeño, ¿vale? Esto es un ejemplo. Lo que os quiero decir aquí, a la hora de abordar una investigación en grupos, cuando nos dicen, oiga, mejor multinivel o lo que antes hemos dicho, triangular, ¿qué es eso? Porque sepáis que en algunos casos... ¿No se va? No, lo tienes que... De ahí, no, en la pantalla. Bueno, en algunos... En la pantalla está terminando. En algunos casos es mejor que te... O sociales, ¿no? Que mezclemos varias variables, ¿no? Para que nos dé un cuadro más completo, ¿vale? Las correlaciones intracrase tienen que ver con esto. Es decir, una forma de asegurarme de la independencia de las puntuaciones de los individuos es abrir una correlación intracrase. Si esa correlación me da alta o positiva, muy elevada, es decir, que entre estos individuos no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, no puedes utilizar cada uno de ellos a la hora de plantear un estudio. Que teníamos que crear treinta grupos, por ejemplo. Y que entre ellos, a su vez, tuviera cada uno una correlación intracrase. ¿Algún matiz? ¿Comentarios? ¿Vale? Bien, entonces aquí ya viene un apartado. Tiene un apartado donde va desarrollando los principales tipos de estudios. ¿Vale? Lo tenéis ahí. Yo no quiero tampoco aburrir, ¿no? Si no, lo que os quiero es llevar a esa reflexión es que os hago sobre algunos de los temas. Pero bueno, vamos a irlos viendo un poco de manera muy resumida. Este documento ya sabéis que lo tenéis, colgado en el aula, ¿no? En el virtual y en documentos. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se le domina estudios de campo? ¿Veis? No hay que darle mucho, muchas preguntas. Estudiar sin intentar incluir los acontecimientos. ¿Vale? Si yo quiero estudiar esta clase, desde una perspectiva de estudio de campo, ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿Eh? Y aún así, eso podría ser observación, luego lo veremos en las técnicas de observación, participante casi, ¿no? Porque si estoy como un profesor... ¿En los alumnos? Ah, y además anónimo. Imaginaos que yo he venido como un alumno. ¿Vale? Esa es la forma más natural. Pero hoy hay tecnología, ¿no? Claro, hay que respetar las ciertas normas éticas como la norma. Podría grabaros también. Pero grabaros incluso la voz. O las frases. El método. Incluso luego hay ya programas informáticos que aquí cita algunos, pero hay otros que ya han progresado mucho que te estructuran acciones de una forma más clara. O sea, esto de la biológica, de la inteligencia artificial, va a faltar mucho. ¿Vale? Entonces, una forma sería eso, ¿no? Hay otro tipo de programas. Pero, simplemente, no me queda más remedio, pero uno de los ejemplos que nos viene ahí de recogida de datos de la observación participante, ese autor clásico que se cita siempre, ¿no? Que hizo un estudio de una serie de pandillas en Boston, ¿no? De la esquina Norton, ¿no? Es un estudio típico que se pula siempre de ejemplo, ¿no? Y él se metió en esa pandilla y desde dentro, pero claro, sabes que la observación participante conlleva a algunos problemas, ¿no? Luego los vemos ahí, denunciados cuatro principales. ¿Cuál es el principal? ¿Incluye? Claro, el mismo que toma los datos está metiéndose en el grupo, con lo cual, primero, estás condicionando parte de lo que están haciendo, e incluso ellos te están condicionando a ti. Y sin darte cuenta, te pueden hasta cambiar el planteamiento inicial del que partías, ¿no? O que querías investigar, ¿vale? Entonces, fijaros, por eso se dice siempre que este tipo de estudios tienen un carácter exploratorio. ¿No? O sea, por ejemplo, un estudio sobre algo, o por experimentar, o por relacionar, o primero lo voy a cortar. ¿Vale? En ese sentido, descubrir varias desigrativas. Imaginaos que he venido yo aquí, me he sentado con una idea, y me he dado cuenta de que adoptáis unos patrones regularmente, ¿no? Determinados, ¿no? Y yo no había pensado en eso, ¿no? Que fuera, ¿vale? Descubrir relaciones entre varias desiguales, y luego sentar las bases para que, efectivamente, el estudio por la pena, y eso lo que experimentan, podamos establecer con árido las hipótesis de trabajo. ¿Veis? Las limitaciones. Pues la generalización a otro grupo es la más importante, ¿no? ¿Cómo vas a generalizar si es un estudio muy completo? Bueno, pues se generaliza habitualmente, ¿no? Por ciertas proporciones, pero se suele generalizar. ¿Vale? Y, bueno, de alguna forma también es lo que decíais antes, es más costoso, hay que estar más tiempo. Por eso yo creo que no han tenido tanto éxito. Pero, vamos, si os encanta, porque hay gente que le encanta la... Yo le aconsejo la metodología de tipo cualitativo, combinada con la otra, es todo un bullo, ¿no? ¿Sabéis qué tipo de... de académica, vamos, en qué disciplina se utiliza preferentemente los estudios de campo? Antropología, estudios etnográficos, ¿vale? Y tienen rigor, ¿no? Porque no se conforman con un estudio solo, parten ya de una teoría, ¿no? Sobre las relaciones familiares, en qué efectos tiene eso sobre trabajo, sobre los aspectos, y comparan allá, en correlaciones con los datos que han obtenido en otros contextos, en las actividades pueden seguir siendo... Y esto puede ser muy luchoso. Vale. En la recogida de datos, aquí en la presentación, que se hacen de los distintos tipos de estudio, no siguen en todos el mismo guión, ¿no? Algunos que hablan con más aptitud, otros más dedicados. Pero, bueno, la recogida de datos, pues puede ser esa observación participante, que dice la propia palabra, ¿no? Que el investigador está metido con más o menos intensidad en el propio contexto de ese grupo. O la sistemática, esta no es contradictoria, la sistemática significa que en vez de ir con un cuadernillo y tomando notas y cosas, te probes de, lo que ya hablamos ya, bueno, pues unos cuestionarios donde están determinados a través de unos códigos, cómo vas a recabar esa información, de quién la vas a recoger, a cuánto tiempo, esos son aspectos puramente metodológicos, ¿vale? los cuestionarios, los cuestionarios de casos, o de no sé qué tema, esa otra amistad, ¿no? Aquí os cita, aquí os cita dos ejemplos concretos para que sepáis cómo se investiga. No me voy a detener mucho, ¿no? El de la calle Norto, es uno de los clásicos, que aparece en los manuales, es el estudio de campo por la autonomía, la agua personal, ¿vale? Y este simplemente el investigador lo que hizo en un barrio concreto de Boston, estudió cómo se formaban las pandillas, cuáles eran sus estructuras de poder, qué elementos de influencia destacaban, cómo giraba o cambiaba sobre qué alianzas, qué aspectos valoraban en el líder y cuáles no, qué tipo de normas no escritas presionaban, ¿vale? Y fijaros, a partir de aquí, si estos estudios pueden dar juego que utilizarse hoy en día en otros ámbitos, ¿no? En otras adecuaciones, ¿vale? Él se hizo amigo, bueno, fue allí, él se hizo amigo. Hay un autor muy conocido en psicología social, que es Festinger, de la disconancia cognitiva, que os lo contarían, varias de sus anécdotas, ¿no? de estudios de campo, ¿no? Que, por ejemplo, entró en una secta, se hizo pasar, estudió, cuatro, cinco, seis veces, ¿sabéis lo de la disonancia cognitiva? Es decir, cuando una secta que se supone que venía seres extraterrestres a negar al grupo y luego no viene ni que hace la gente, porque el sentido romón dice porque se va a todo el mundo, ¿sabéis que la disonancia cognitiva pronostica que muchas veces es al revés, ¿no? Se refuerzan todavía más las creencias. Bueno, pues este lo investigó así. También se fue a todos los concesionarios de una zona determinada, no sé dónde estaba haciendo la tesis doctoral, ¿eh? Este, Cialdini, ¿eh? Con sus principios de la influencia, no os acordáis, la escasez, la actividad, la autoridad, la autoridad, la autoridad, la autoridad, la autoridad, y dice, bueno, ¿qué tendrán los vendedores, ¿no? para que persuadan a la gente? Porque estudiaba la influencia, cambia actitudes a través de la persuasión. Lo que se ha ocurrido es eso, y se fue, y se hacía pasar por comprador, incluso trabajó en algunos concesionarios durante tres o cuatro meses como vendedor, a ver qué les daban, qué clase les daban para vender coches, ¿no? Bueno, miles y miles de estas de aléctocas, ¿no? Y otros estudios que vienen ahí reflejados, reflejados como ejemplo, ¿eh? Como ejemplo, es un estudio de Hamann que este hizo un, vamos, a lo bestia, ¿verdad? Grupo de teatro, de empresas, un montón de grupos, ¿no? Y los estudió desde esta perspectiva, ¿no? Y a través de ahí también sacó algunos, algunos, algunos elementos críticos de por qué funcionaba a lo mejor unos grupos u otros, ¿no? no sé si dice 15 o 16 tipos de grupos distintos, ¿no? Grupo de teatro de amigos hasta el grupo de trabajo, hospital, colegio, un montón, ¿vale? Entonces vio cómo el factor temporal era muy determinante, es el factor temporal. El factor temporal, luego, en la investigación lo puedes desdoblar en elementos, ¿no? El factor temporal es la premura para hacer un tipo de trabajo, los plazos que tengas, cómo están relacionadas y concatenadas en el tiempo las distintas actividades de personas implicadas, ¿no? Entonces, eso se descubrió a través de un estudio de campo que en todos los grupos había unos patrones, y no había hecho experimentos, había algunos patrones comunes que indicaban o eran un índice de por qué algunos tenían éxito, es decir, aquellos grupos que tenían éxito, bien el teatro, el trabajo, una marrama de estudios, se debía a algunos aspectos que tenían que ver con el factor temporal, la propia organización y estructuración de tareas, etcétera, etcétera. Y ya que os quiero, os quiero, digamos, alargar más esto. Acordaros de esto, estos son aspectos que le encuentro y los denmino así. Los factores temporales, como bien organizado o reestructurado, influía en el clima y, por tanto, en la etaria de un poco, y aspectos de espirales de autocombustión. Espirales de autocombustión, no se extraña ya en psicología social, hay muchos nombres de esto, efecto de no sé qué, efecto de no sé qué, o sea, lo habéis oído muchas veces, ¿no? Esto simplemente es decir, autocombustión, de alguna forma, analiza por qué algunos grupos desde el comienzo, desde que comienzan, tienen unos patrones adecuados, de organización, de liderazgo, etcétera, que son los que les hacen que a esos grupos se autoalimenten autocombustión positivamente. En fin, lo que diríamos en refrán es empezar con buen pie. Él descubrió que había algunos elementos en los grupos que si empezaban con buen pie, en su organización, en la calidad de las primeras decisiones, se posía un proceso de auto-compustión, que en este caso sería, ¿qué otro término utilizado ahora? se me ha ocurrido paralelo en un video de autoalimentación, que en definitiva es un poco parecido. ¿Vale? Vale, ahí os vienen algunos de los ejemplos, y los podéis conocer más prácticas. Experimentos de laboratorio. A los centros de lo que os viene haciendo el estudio. La clave de un experimento de laboratorio es que tú manipulas una variable o varias variables o una con varios valores para estudiar el efecto que tiene esa variable en la variable dependiente, que es la que tú quieres investigar. Ya, aquí puedes meter lo que queráis. En grupos, acordaros, en uno de los experimentos iniciales, que se ha convertido en prototipo, Woodley-Wing, que entrena tres profesores, a tope, ¿no? Un estilo democrático, un estilo autoritario, un estilo de ser. Eso genera un clima de grupo, una atmósfera grupal y luego miden a ver en esos grupos qué ha ocurrido en variable dependiente. Qué ha ocurrido en productividad, rendimiento, satisfacción de los alumnos, las variables que vosotros queráis medir. ¿Qué haríais en este caso? Tenemos tres profesores y podríamos añadir un cuarto que sería el de control, que sería, digamos, un profesor habitual, no entrenado específicamente en este grupo. Y entonces, si yo pronostico que el estilo autoritario es mejor, bueno, pues lo tendré que probar, ¿no? Es mejor si los rendimientos comparados de esos dos tres estilos y el de control son inferiores, ¿no? De manera significativa, de manera distinta. Entonces, experimentar siempre es eso. Yo manipulo como experimentador una variable, la puedo manipular con varios valores y veo efectos tiene sobre la variable dependiente que estoy viviendo. Y de esa forma me puedo asegurar de que si esto cambia es por efecto de esto, no por... Si yo tengo tres condiciones y solo cambia una de ellas, bajo una de ellas, estoy legitimado a nivel teórico para decir que la causa de ese rendimiento, lo que sea, se debe porque en otros que no lo han tenido no han logrado se lo han tenido. Así, ¿vale? Los experimentos se pueden hacer mucho más complejos, ¿no? Utilizan más variables. Pero eso es un poco la filosofía que ya os acordáis, ¿no? Y lamentablemente el investigador que debe hacer asegurarse de que no interfieren otras variables que podrían explicar lo que ha pasado, ¿no? En vez de lo que él cree. Decíamos que si estudiamos rendimiento y no me preocupo de saber si los grupos están igualados a nivel muestreo en las capacidades que tiene la gente, pues lógicamente ese grupo a lo mejor ha rendido porque tenía más niveles a los que le han tocado. Eso es obvio, ¿no? Entonces, me aseguro a través de una distribución aleatoria de los individuos que van a participar en el experimento en unos distintos grupos o condiciones experimentales. ¿Vale? ¿Os acordáis ya de todo aquello? Bueno, esta asignatura también tenéis experimentado pero está integrada en fundamentos de investigación. Es que antes existió una asignatura específica de una psicología experimental. Anual. Ahora está integrada en fundamentos de investigación. Todo esto suena, ¿no? Me imagino. ¿Vale? Y bueno, los protocolos típicos son que creas un escenario, ¿vale? La gente se lo crea, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un estudio, a ver si se puede que alguna de esas líneas que ven aquí. La gente no sabe que haya ahí, el conejillo de indias no sabe que, no sabe que los sujetos son cómplices, obviamente, se hace un escenario y el conejillo de indias se lo cree, ¿no? Se cree que es periódico para él las afirmaciones del resto del grupo. Formulo las variables independientes, ya sabéis que aquí hay que ser muy estricto, hay que operativizarlas al máximo porque si no... Cohesión. Si ahora ven y hay 10 personas que opinan diferente sobre lo que es cohesión, pues tengo que en mis variables independientes o no es independiente o que definir lo que es lo que tiene por cohesión. Porque si se lo lee otra persona que entiende otra cosa ya estamos discutiendo. Entiendo sobre sobre qué aspectos fomenta la cohesión o no dentro del grupo, por ejemplo. Así que entender qué es cohesión. Veréis, esto que os digo que parece así cuando lleguemos al tema de cohesión veréis que es que hay varias formas de entender la cohesión según la perspectiva teórica en la que te escribes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básico, ¿no? ¿Vale? Unido a la variable dependiente, ¿no? Si quiero medir rendimiento tengo que ¿y cómo mido rendimiento? Pues no sé, vamos a hacer un promedio de las asignaturas básicas ¿y cómo mido satisfacción? Pues a través de un cuestionario donde me digo o simplemente les observo yo desde fuera y veo incluso a nivel no verbal si la gente allí en ese grupo están más satisfechos o no. Yo qué sé, tengo que a ver el borde. ¿Vale? Y luego el tema post experimental que es muy americano que hay que incorporar es para evitar por ejemplo experimentos que hoy en día como los de el borde y tal no autorizaría. Después de un experimento no sé, ¿habéis terminado alguno como sujetos en la facultad alguna vez? Pues normalmente lo que se sugiere es hacer una charla y vas a explicar al individuo oye mira esto iba de esto tal no sé qué quédate tranquilo no te vayas 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 preocupado a casa bueno pitos en tres grandes grupos esto os lo podrían preguntar ¿no? si os habéis una pregunta corta en las de tipo 3 pues a ver si lo habéis cojido ¿vale? que son impacto juicio y simulación ¿vale? simulación luego hablaremos en otro tipo de más adelante en la metodología de simulación pero aquí tiene que ver más con los aspectos ¿vale? impacto ¿vale? bueno pues crear una condición que tiene un efecto sobre los conceptos participantes por eso se llama impacto bueno imaginaros aquí hay un ejemplo ¿no? relacionada a la disonancia cognitiva ¿os acordáis de lo que era la dificultad de iniciación a un grupo ¿no? ¿qué tipo de disonancia cognitiva te genera? no, 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 no imagínate que te vas mañana esto casi sería un experimento ahora veremos más de campo ¿no? de este y coges tres tres colegios mayores ¿no? asombros similares en fin y sabes que en uno los ritos de iniciación que ya claro esto está ya más controlado de lo que se hacía antes ¿no? son más duros y otros son más suaves y otros pues bueno casi nada ¿vale? y luego y lo valoramos ¿no? y luego valoramos después hacemos un cuestionario a los que han pasado esa primera fase y ya se han integrado en el colegio mayor y vemos cuál de ellos está más contento con el colegio mayor que ha elegido en la primera semana antes de que empiecen otras variables ¿no? de la comunidad no sé qué sino como efecto como consecuencia de su ritmo de iniciación que son las típicas gamberradas y bromas ¿cómo se llaman? o batadas o batadas que se suelen hacer ¿no? pues cojo esos tres colegios ¿qué colegio? ¿qué es? ¿cuál colegio? sobre qué colegio estarían más contentos los alumnos según la teoría de la disinuncia cognitiva cuanto más dura les hicieran las pruebas vale pues impacto hay un impacto pero claro imaginaos ¿no? pues a estos no sé a ver qué burradas vais a hacer ¿no? bueno sobre esto bromeamos pero a veces hoy en día ya no es muy correcto políticamente hay que matizar algunos comentarios porque pueden facilitar el que se sigan manteniendo prácticas que lógicamente en algunos casos dejan mucho que desear ¿no? como sabéis ¿vale? de juicio pues eso se presenta una situación y se le piña a la gente que evita el juicio también la polarización se acorda desde lo que era la polarización del grupo psicología social aquí esta es polarización ¿no? pues oiga este año daréis polarización del grupo hay medio tema casi ¿era la la los individuos después de participar en grupos aunque en teoría se dice que los grupos son más bien conservadores ¿no? ¿conservadores de qué? cuando se va el radical conservadores en la discusión posteriormente y te miden de nuevo y miden sobre algo sales más polarizado polarizado significa a veces la gente la polarización no entiende mal es en el sentido puramente de la física positivo negativo es decir si antes de participar en la reunión estabas en 0 a menos 3 0 a menos estabas en más 1 y después de la reunión estás en menos 1 ¿hay habido polarización? la polarización es que polarizas en la dirección en la que ya estabas por eso se llama polarizar si estabas ya en positivo y aumenta es que has polarizado si estabas en negativo y vas a en negativo más alto 2 a menos 3 polarizas bueno bueno pues es lo mismo se presenta una situación y se ¿qué opina usted sobre la pena de muerte? el juicio es lo mismo tampoco me voy a detener en todos los ejemplos que os viene aquí y los podéis ver solo daos las mismas pistas simulación esta viene ahí un poco metida ahí encajada porque luego el tema de asimulación tiene otros aspectos incluso computacionales ya sabes que podéis investigar sin tener ningún sujeto ni nada os metéis en un ordenador miráis unos avatares le decís al informático cómo hacerlo le decís a cada sujeto o avatar una serie de instrucciones tú cuando diga nada tú siempre grita el otro tú cuando diga nada tú no tú discute tú cuando diga nada sonríe imaginaos cuando le dan unas instrucciones y le digo al ordenador con unas reglas de decisión empiecen a actuar y empiezas a poner como si fueran sujetos reales tienes que saber aprobar hipótesis que otros han investigado en psicología sobre tomar decisiones sobre coordinación del grupo esto ya se está haciendo ¿cuál es un problema para esto? pues que los psicólogos en general no tenemos formación para exponerle a alguien cómo hacer un problema y tal investigarlo pero la parte más metodológica de algoritmos complejos ya no es tan sencilla entonces llevará un tiempo pero bueno la gente más común ahora que probablemente aborde investigación de este tipo eso es otra forma de simular otra forma de simular son los roleplay es decir poner a la gente en una situación y decir vas a aceptar papel pero bueno en esta simulación la que nos habla aquí dentro de los experimentos de laboratorio un caso concreto es eso replicar ambientes reales tan reales por ejemplo que el ejército americano es donde se investiga mucho mucho de lo que sabemos de grupos ahora no sabemos el origen han sido me parece que os lo comenté alguna vez a través del ejército americano que investiga mucho sobre estos temas ya por investigaciones y universidades importantes entonces por ejemplo en cuadrillas de combate y todo este tipo de cosas por simuladores de vuelo los aviones reales pues ahora habéis visto esos simuladores que son cada vez más realistas ponen a diversa gente en la tripulación a no sé qué a distintos roles de escala y los ponen a funcionar y ven esas simulaciones varían varían las condiciones de cada tripulación a ver cómo reaccionan qué tipo de clima se genera o cohesión o rechazos en estos de simulación también he traído este experimento de que el sujeto pensaba que de girar al botón daba la descarga pensaba que era real ¿ese cuál dices que es? sí, sí entraría dentro de esto no, no es de simulación no es de simulación es decir no es meterse en una situación que el sujeto piense que es real pero no lo es no, el sujeto tiene que saber el sujeto cree que es real ¿por qué eso? en este caso no no, claro no, por eso en los de simulación el sujeto tiene que saber que no es real no estrictamente porque si tú le metes a no estrictamente no sé necesariamente que no sabe simulación este es un ejemplo ¿no? de recrear a lo mejor posible el sujeto sabe que es una recreación claro si te metes en un simulador de vuelos pero podría darse que no lo supiera lo que pasa es que tú simulas bien las cosas el sujeto no sabe que le están investigando cómo trabaja el cuerpo de hecho ahí le engañan en cierta medida ¿no? vamos a ver con qué rapidez os moveis con algo muy perceptivo ¿no? a ver si os coordináis bien y a lo mejor están midiendo qué tipo de largo surge qué tipo de conflictos son los más habituales si se forman coaliciones o no ese tipo de cosas ¿vale? bien bueno pues un poco los de laboratorio les viene a decir eso ¿no? que son artificiosos como hay que controlar mucho las variables se pierden muchas otras por el camino por eso han inventado los simuladores tipo el ordenador que te insta a las variables que usted quiera ¿no? de función de darles instrucciones ¿vale? el experimento de campo de campo ese experimento aunque a algunos le llaman cuasi-experimento ¿no? porque puedes manipular digamos algunas de las condiciones experimentales pero pero no puedes por ejemplo distribuir aleatoriamente los objetos en distintas costas ¿vale? se te escapa eso y no lo puedes controlar por ejemplo yo pongo aquí minas de carbón ¿no? es un estudio tal que se hace un momento donde en algunas minas en algunas minas introducía una tecnología nueva muy tipo como las fábricas de coches ¿no? que se le llaman que es muy homogénea muy en cadena frente al trabajo tradicional de una cuadrilla si alguien conoce un poco algo de los mineros y tal donde estaban organizados como grupos todos hacen de todo bueno hay camaradería incluso a veces hay hasta las familias pero aquí era como bueno lo que estamos acostumbrados a veces en el mundo industrial ¿no? automatizado entro mamá entonces lo que haces es manipulas en el sentido que creas una condición experimental pero no puedes no es en laboratorio no puedes controlar no puedes controlar todos los aspectos por eso se llama experimento de campo no es una mera correlación no estudias un resultado y otro de hecho hay dos grupos cada uno trabajando con una condición por tanto tienes que tomar muchas muchas precauciones porque de alguna forma equiparar los grupos a veces es complicado tú no puedes llegar a una empresa en ese sentido ¿no? y venga aquí vamos a meter a estos y aquí a estos voy a asegurarme que los dos departamentos comerciales estén distribuidos con las mismas características según un muestreo al azar riguroso ¿no? para probar estas hipótesis ¿entendéis un poco una idea en muchos más ¿vale? sobre todo es esto en el experimento en el laboratorio tú te aseguras de que cada grupo está representado adecuadamente el muestreo adecuado al azar no serán los de un tipo preferentemente no están distribuidos en estos no puedes hacer eso ¿vale? por tanto la validez interna ya está tocada ¿no? la validez interna se refiere la interna hemos dicho la forma en que tú construyes un trabajo para medir lo que quieres medir porque a lo mejor estás midiendo algo que no tiene mucho sentido o diferente ¿vale? muy bien pues esto es un poco y los experimentos naturales fijaros que están muy cercanos aquí pero aquí lo que tú aprovechas es por ejemplo el de las minas de carbón podría valer también pero hay otros ¿no? cambios que van a suceder que suceden de hecho de hecho suceden cambios y tú lo que tratas de ver es precisamente si esos cambios se deben a una variable o a otra pero tú ni manipulas ni manipulas ni asignas sujetos al azar a ningún curso muy ejemplo que os viene además ahí muy bien reflejado ¿vale? imagínate que hacemos un cuestionario sobre la opinión de las empresas en relación a para medir el clima laboral en una empresa de los trabajadores ¿no? y con sus resultados ¿vale? imagínate que en esa empresa va a haber un caso algunos de esos trabajadores ascienden a capataces y otros por ejemplo a delegados semicales entonces estamos planteando una hipótesis de cómo el contexto o el rol puede modificar tus opiniones previas o tus creencias previas no, no sí, sí, sí o de la chaqueta de cambiar de chaqueta suavemente ¿no? la empresa no funciona en toda la empresa claro eso es entonces luego podemos medir ya esos son capataces y delegados semicales podemos medir de nuevo su opinión sobre la empresa y podemos descubrir entonces ni hemos manipulado nosotros nada ni hemos asignado grupos pero nos hemos aprovechado porque parece casi un experimento porque nos hemos encontrado de forma natural en una empresa que van a hacer un cambio de estos y además encima han medido previamente para valorar el clima laboral han medido cualidades como opinión cremece de la empresa sus compañeros las dimensiones que se incluyen en estos estudios y luego a posteriori como cada año se mide el clima laboral en esa empresa puedo contrastar los resultados puedo decir anda, mira todos estos que antes pensaban así efectivamente descubro que han cambiado porque no pues apoyo mi hipótesis de que el cambio de rol en las organizaciones por ejemplo en los grupos hace que modifiquemos parte de nuestros propios planteamientos o opiniones que tenemos sobre esa organización de esa empresa vale aprovechar un cambio en la realidad que se hace aprovecharlo entonces no tiene el rigor del experimento de la razón evidentemente no intervienes no haces ¿por qué ese experimento? porque bueno reproduce de alguna forma no es laboratorio pero reproduce la filosofía ¿no? del experimento pero solo eso si tenéis alguna duda sobre eso ya sabéis que la simulación que es el otro tipo muy rápido hay de varios tipos trata de implementar modelos que representen por eso es simulación que representen la realidad de forma que haya por eso no era como la otra que se den una correspondencia entre la simulación creada y el fenómeno del grupo es investigar esto es lo que trata la simulación ¿vale? aquí hay diversos niveles decía antes ¿no? solo esto así hay diversos niveles ¿qué quiere decir esto? pues que hay cosas más concretas y otras puedes ir las graduando más abstractas en relación al fenómeno que tú quieres medir si hubiéramos tiempo haríamos ahora un rápido ejercicio ¿no? de cómo formularíais vosotros para medir la cohesión yo os diría de una forma abstracta o de una forma concreta eso ocurriría ¿eh? pensando ¿cómo medirías tú la cohesión de grupo? cualquiera de vosotros ¿cómo medirías la cohesión grupal? vale pues el método más rápido sería a través de un cuestionario que además los hay muy bien elaborados adaptados a la población española pero podría hacer otra cosa ¿no? también podría hacer una observación ¿vale? podría dotarme de una serie de jueces independientes que estén entrenados en ese tema a ver si valoran que ese grupo es cohesivo o no podría fijarme en detalles de cómo interactúan el nivel de concreción o asociación de lo que significa cohesión podría variar ¿vale? tres tipos muy rápido que lo hemos dicho habéis hecho alguna vez algún psicodrama psicodrama lo habéis hecho bueno con terapia que es a lo mejor algún día lo tenéis que utilizar ¿no? un roleplay no es como dice la propia palabra o sea no es lo de aparte de lo del juego de roles que se lleva ahora pero bueno tiene su origen aquí ¿no? en terapia familiar se utiliza o se utiliza mucho ¿no? entonces tú imagínate que te llevas muy mal con tu padre y tienes que resolver ese problema o sea que es un roleplay donde te hacen a ti que haga tu padre y tu padre que haga de hijo ¿habéis visto eso alguna vez? ¿habéis dicho alguna cosa? entonces el roleplay es una técnica psicoterapéutica muy potente si se sabe utilizar y hay toda una escuela en psicología un área que empezó Moreno a desarrollarla trabajando con las técnicas de psicodrama que se llama psicodrama y el juego está entre otras cosas ¿no? hay más actividades pero una de las claves es que represente es un papel entonces si te pone a representar el papel de hijo y eres padre pues probablemente si lo quieres representar bien tienes que asegurarte un guión ¿no? de hijo para no ser tan bien y entonces es cuando se ve uno o puede ver y te doy un género ciertas contradicciones ¿vale? luego están los modelos computacionales o mi ordenador esto es uno de los modelos por si tenéis muy la ley de internet uno de los primeros ¿vale? y tratan de poner a prueba de cosas complejas que no podemos abarcar un experimento sencillo y que ahora nos permite ¿no? no os voy a no os enrolléis mucho en tener la idea clara o sea esto creas un programa informático donde imaginaros como los juegos estos de errores que hay los sin sí los sin por eso no me acordaba yo es que los sin han decaído ¿no? en una época yo me acuerdo mi hijo que sí pero claro era así ya pero luego no ha vuelto a hablar de los sin efectivamente les das unas instrucciones unas órdenes una forma de pensar uno tiene una una información almacenada y otro no la tiene ¿no? los planes interactúan con unas reglas unas reglas que defines si el comentario es de este tipo incluye relaciones entonces imaginaros ¿no? los ponemos así y a un informático decimos que programe eso ¿no? y lo echas a funcionar a ver que sale ¿no? pues esto va a ir progresivamente progresivamente investigar todos esos miles de estudios que pasan a veces desapercibidos ¿no? lo que hacemos que no tiene mucha más relevancia pero si están bien hechos tienen datos tienen información y tú puedes luego meter un ordenador con un programa adecuado toda esa información y las descartan hipótesis o aparecen resultados que a ti no te parecían lógicos inicialmente investigas en esa dirección pero es eso generar un mundo de avatares con un cierto rigor claro y lo que hacen es eso les dan ciertas informaciones unos las tienen otros no a ver cómo ha tomado una decisión este grupo a ver si se reproduce el fenómeno de pensamiento grupal por ejemplo a ver lo que es el pensamiento grupal de Janis los grupos muchas veces con una cierta presión que tienen de a la unanimidad a no romperse pues cuando tienen que tomar decisiones las toman a veces erróneamente porque ese deseo de no romperse les lleva a obviar valorar otras alternativas valorar otras alternativas que podrían haber como ya lo veremos por tema también que habla sobre eso ¿vale? bueno las ventajas claro si hablamos de matemáticas algoritmos modelos las teorías no pueden quedar en el aire no pueden ser muy bien expresadas verbalmente no, no, no tienen que tener un cierto rigor ¿de acuerdo? entonces esto es muy importante bien entonces ya hemos visto la primera parte filosofía de la investigación de los grupos ¿no? elementos son los importantes ahora hemos visto algunos tipos de estudio más relevantes y ya toda la segunda parte se dedica a lo que son específicamente técnicas de recogida de datos técnicas una encuesta una entrevista un cuestionario una entrevista en profundidad una descripción una técnica documental ¿es una técnica documental? bueno pues apoyarnos en ciertos documentos que describen por ejemplo cuando cuando en algunas investigaciones descatalogan o hacen públicos informes secretos ¿no? sabéis que hay ciertas reuniones de consejos de ministros de ciertas que legalmente están protegidos durante el tiempo ¿no? pero luego se pueden hacer públicos en Estados Unidos y en muchos países ¿no? pasado el tiempo ¿no? bueno pues tú puedes trabajar sobre ese material documental también a la hora de ver por qué determinados grupos tomaron las decisiones que tomaron y puedes trabajar sobre eso ¿no? bueno hay muchas formas entonces fundamentalmente una de las primeras para que la más importancia hemos visto la interacción que la hemos ido introduciendo ¿vale? entonces fijaros muy rápido observación tú tomas los datos de alguien participante no voy a detener más es decir tú estás dentro de tu propio grupo con lo cual vas a tener algunos problemas que no repetimos ¿no? tú estás condicionando la acción del grupo ellos te condicionan a ti o sea puedes perder la perspectiva del planteamiento que tú te estabas haciendo y contaminar los datos ¿no? de tu investigación ese es el principal una de las principales limitaciones ¿no? ¿vale? estas cosas no tienen un poco de deimas ¿no? y eso se aplica sistemática no es que la otra no pueda ser sistemática pero la sistemática se utiliza para aquellas observaciones que hacemos desde fuera más que participantes a grupos ¿no? porque os he dicho antes me camuflo ¿no? os grabo directamente o incluso me presento estaré por aquí ir haciendo no sé qué cosas ¿no? ¿vale? eh la clave de sistematizar si os habéis visto ¿vale? me imagino gente que observa y toma nota ¿no? pues tú puedes tomar nota en una hoja en blanco ¿no? o puedes elaborar una teoría previa o coger una de las tres elaboradas y estudiar la interacción de grupo en base a las dimensiones que previamente ha definido esa teoría ¿no? eso que te va a llevar a tener digamos unas hojas de tomar de datos donde te va a indicar en unos apartados que tienes que anotar o que no tienes que anotar cada cuánto tiempo lo tienes que anotar si lo emites si anotas la emisión o la recepción es decir el planteamiento de aquí es observar lo que pasa en un grupo las interacciones con un criterio ¿ese criterio cuál es? el que una teoría detrás te indica que puedes medir que puedes valorar y que dimensiones puedes tener ese es el aspecto ¿para qué? ¿qué intentamos buscar cuando observamos un grupo? buscar patrones regulares de ciertos comportamientos de carácter que nos ponemos con las tareas o los aspectos socioemocionales ¿no? que están poniendo en esos grupos ¿vale? entonces bueno pues esto es un poco lo que lo que se yo les cuido luego ya con más detalle qué tipo de registro que debemos hacer si lo hacemos cada cierto tiempo a ver cuántas veces ha guiñado el ojo esta persona a la otra ¿no? lo hacemos cada cinco minutos o cada diez o siempre que haya esa acción le dedico un poco al asudo para que veáis que esto lleva mucho trabajo tiene su elaboración y no sé si habéis participado a veces en algún ¿no? hubo un año hace años que la PEC era fue observar a un grupo de discusión un grupo de discusión es una técnica concreta de mercado o de otros aspectos o de que quieres conocer la opinión de un sector de la población sobre algo por ejemplo y reúnes a un grupo de gente representativa ¿vale? entonces observas ¿no? observas a ver qué opiniones tienen les vas dando estímulo hablar sobre su resto van recogiendo esto es es así ¿no? es una observación sistemática lo que hacemos sobre todo es sobre un plan de trabajo previo tener unas categorías que son las que vamos a y haber definido previamente estos aspectos aquí os pongo entre paréntesis muy rápido esto que os decía ¿no? hasta hay programas que se ha eslabado en la audición rastrean las vocalizaciones y pueden construir también una idea de algunos de los fenómenos que pasan en el grupo pían simplemente por el reconocimiento de voz las pautas de quien se dirige a quien incluso incluyo que ya hasta aspectos no tan semánticos o sea de lo que son las palabras en concreto incluso el nivel de ruido o el volumen o el tipo de cosas pues bueno esto es el gran hermano en el 24 está muy cercano pues bueno no os voy a a engañar ¿no? de la realidad que estamos viviendo una cosa para codificar pues bueno ya sabéis codificar es determinar si apunto los adjetivos o no las admiraciones o las frases completas tengo que totalmente un sistema de codificación distintas categorías la verdad es que esto no puede existir más no viene al caso ahora tenemos un tratamiento estadístico y es que quería llegar a dos de las técnicas que aquí os presentamos como más importantes las dos son de Gates ¿vale? y se llaman así análisis de proceso de interacción este hombre por ejemplo internet hay libros todo lo que queráis ¿no? este hombre siempre ocupó de estaba convencido que a los grupos y que se les podía observar de una manera sistemática y obtener información válida sobre el conjunto de interacciones y los procesos que ocurren en los grupos de liderazgo de toma de decisiones de conflictos ¿vale? él cree que en las interacciones que tienen lugar en los grupos puedes categorizar y medir esas interacciones a través de un conjunto de dimensiones que él definió y a partir de ahí podré elaborar incluso luego índices índices de liderazgo índices de cohesión grupal etcétera ¿vale? pero esto no es una técnica que crea que está muy bien y que es muy librosa y se pide sino que hay una teoría detrás o sea esto usted tiene que quedar un poquito claro las técnicas no es tan porque sí o no ah pues mira a ver si te lleva trabajo qué interesante sino él construye esa técnica sobre unos supuestos teóricos ¿vale? que son estos ¿vale? en los grupos cuando están interactuando digamos en dos grandes áreas digamos supuestos dos grandes áreas de fenómenos cuando estamos en grupo estamos haciendo tareas tareas en un sentido amplio ¿vale? es decir buscamos lograr unas metas o unos objetivos a través de lo que sea es la gente que hace la información la información ¿no? solicita aclara ese tipo de cosas pero los grupos no están aislados haciendo tareas la cognición no como sabéis no es pura de dura bueno cuando estás pensando en un problema matemático yo digo pero casi ni en eso ¿no? porque si no te sale también empiezan las emociones a jugar su factor entonces dice que mientras la gente trabaja en clase hay factores de tipo socioemocional y esos factores que no se pueden a veces valorar vienen de la mano por ejemplo de la persona que anima o al revés la que genera enseguida conflicto o pone mala cara sin hablar ¿no? o ayuda a otros entonces él dice que en las interacciones en grupo cuando los grupos están interactuando para lograr hacer algo llevar a cabo una tarea hay actividades y tareas y actividades pero no más que actividades o un fondo bueno sí también actividades o productas de tipo socioemocional entonces si aislamos estas dos áreas no podemos entender de una forma completa y en conjunto la vida la interacción la actividad de grupo ¿no habéis entendido esto? ahí os viene una relación si veis el librito por no cargar todo esto si veis el libro os viene una relación de las doce dimensiones unas son de tipo más emocional y otras son más de tipo de tarea unas son de tipo positivo y otras de tipo negativo no es lo mismo el que en los grupos anima dice yo me encanta que esta persona esté en este grupo no es de los que más saben de este tema pero gracias a él funciona este grupo porque es una persona que cuenta una broma o no se que o relaja el ambiente y al revés esta persona sabe bastante pero siempre bloquea la situación entonces ahí tenéis una lista de las doce dimensiones de las doce dimensiones que creó que creó para registrar entonces imaginaros que os da esa lista y te dice tú te vas a fijar en la gente que muestra solidaridad estás ahí atento y vas apuntando con una clave muestra solidaridad muestra solidaridad y a partir luego de todos esos datos se hace se cuece aquello como se dice en estadística y salen algunos planteamientos incluso algunos índices que tienen que ver con aspectos como la comunicación la cohesión del grupo etcétera lo habéis cogido el habíais oído hablar de todo este deberes él mismo no estaba sabisfecho con ese y lo complicó y creó este es mucho más complicado todavía este es más el plan tridimensional si si no si si no si no si la imagen, lo podéis mirar en la imagen. Imaginaos un poco de este tipo, ¿no? Antes hemos hablado de combinar doce dimensiones. Bueno, pues aquí las combina como en cubos, ¿no? No sé si habéis visto estas figuras, a veces en psicología en algunos casos, ¿no? Pues combina tres aspectos, ¿no? Arriba o abajo, que marca los límites de autoridad y sumisión. Luego era dominante y sumisión, espera, simpatía e identifatía y los valores que tienen que ver cómo ponerse la tarea del grupo. Bueno, imaginaros, que yo quiero estudiar en un grupo, ¿no? Y a cada individuo también lo mismo, a través de un sistema de codificación, al final le asigno, esto aparece también en otros gráficos más complicados, ¿no? Le asigno a cada una de esas personas en el grupo, ¿no? Si es de los subisos, este lateral, ¿no? Y abajo. Si es de los que son antipáticos o no antipáticos, ¿vale? a lo largo de su interacción y si se oponen o no se oponen a las tareas principales del grupo, ¿no? Entonces, todo esto, como son tres elementos combinados, pues me dan todas estas posibilidades y puedo obtener de los distintos individuos un perfil más claro, ¿vale? Y no vais a ver, a lo mejor, este método en vuestra vida, ¿o sí? Es probable que os podamos preguntar, ¿no? Oye, ¿el método es de qué va? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Vale? Pues como aquí lo que he hecho es recoger algunas ejemplos de técnicas individuales que se estudian en grupos, ¿vale? Por eso, de una manera casualidad, os ha presentado este tipo de... Pues esto lo podéis bajar, señor. La pata podéis... Hay múltiples... Múltiples... También, recordad, lo que hemos hablado antes del sociograma, que es el resto, ¿vale? Habéis oído hablar del sociograma, A lo mejor, algún día, en colegio, cuando erais niños, no lo sé, es posible, porque hay algunos... Hay algunos profesores clave de los que son orientadores. ¿Vale? Sociograma, lo que trata es de medir, de valorar, pero luego puede dar mucho juego también, ¿no? De las relaciones que se producen dentro de un grupo. Estos gráficos lo que representan es digamos, afectaciones y rechazos, depende de lo que tú plantees, ¿no? La forma suave a niños es decirles, ¿con quién te irías a preparar el examen? O mañana que vamos de excursión, ¿quién te gustaría que se sentara a tu lado? O sea, se te preguntan a ese tipo, ¿no? No, no se pregunta directamente quién te cae fatal o quién te cae muy bien, ¿no? Entonces, obtienes diagramas, y se pueden completar, hay muchas más fórmulas. Estos son los ejemplos más sencillos para que tengáis una idea de qué queda un holograma. Estos son individuos, las flechas de doble sentido, es que tú eliges y él te elige, las de un sentido que solo te han elegido, pues, fijaros así, de una manera rápida, pues, os preguntaba, ¿qué hace se utiliza en las escuelas este tipo de, este tipo de instrumentos para los orientadores? Para tener una idea a veces real, no sesgada, del clima que hay en la clase, ¿no? Y descubres, pues, eso que es, gente aislada, que no recibe ni siquiera ninguna, bueno, y aquí, ellos ni siquiera le dediquen tampoco, ¿no? Este aislado, que solo le dije uno, pues, claro, nos da la pista de que, bueno, puede servir de ese grupo, ¿no? Porque lo indígena y lo indígena, bastantes, ¿no? O no, imaginaos que esto diera separado ni siquiera un vínculo. Fijaros qué curioso, ¿no? A través de este, toda esta gente se vincula a este grupo. O sea, hay un individuo, el 17, que, gracias a él, permite unir esto con esto. Actúa de vínculo. ¿Así son individuos? ¿Las vínculos ahí? Eso, son individuos. Esto te da, depende luego tú, como lo estructures, que quieras valorar, qué tipo de preguntas hagas, vale para los grupos de trabajo, en las empresas. ¿Con el público de la casa? ¿Con el público de la casa? ¿Con el público de la casa? Claro, claro, se podía, es que lo haría cantado casi seguro, vamos. Pero tienes que ser cuidadoso con qué preguntas y cómo lo preguntan, porque claro, como he dicho antes, que tienes que reproducir, ¿no? Entonces, claro, si las preguntas son muy directas, a los niños, aunque dicen que los niños, dicen todo, eso, tal, todo, depende, ¿no? ¿Qué pregunta? O hasta qué edades, ¿no? Claro. Vale. Entonces, se simula, se simula, se generan preguntas, ¿con quién te iría, quién te gustaría, que se sentara en el autobús en la próxima excursión? Entonces, esta es una técnica grupal, pero, pero, hay que volver de nuevo a la reflexión que hacíamos al principio. Los datos están tomados individualmente, individualmente, para ser grupal, grupal, en el sentido escrito, imaginados eso, que tenemos varios grupos y de cada uno de ellos nos hemos asegurado que no hay dependencia, ¿no? En términos estadísticos, porque si no, no nos vale para nada. Si estos grupos fueran muy homogéneos entre ellos, en las condiciones de esos individuos, cuando llegáramos, en el estadístico, probablemente no nos reflejaría como lo que lo tengamos aquí, no sería muy, muy enriquecedor, ¿no? A nivel teórico del mapa que nos ofrece, ¿vale? Entonces, estos son, repito, estudios que vienen muy subidos, pero tenéis miles, ¿no? Y que, de hecho, hay gente que dice, si lo utilicéis alguna vez, utilizadlo con rigor, porque este tipo de cosas, en psicología, igual que los test, se pasan por ahí alegremente, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que todo el mundo hace test en la revista, en los periódicos, con una alegría tremenda, ¿no? Cuando ya sabéis por estadística lo que cuesta, ¿no? fabricar un test, depurar los elementos, la habilidad, tipicidad, la habilidad... Aunque también es cierto que la gente que hace esos test, algunos son muy buenos, o sea, que los han hecho bien, aunque nos parezca una payasada lo que miden, ¿no? Pero, está mucho escuro. Como todas estas cosas nos llaman mucho la atención siempre estamos ahí, con esa curiosidad, ¿no? a ver lo que sale. Bueno, pues, nada. ¡Gracias!